Ahora para darle más color a la voz, medio pecho Hago canciones de amor que nunca olvido Y voy cambiando Fue sobre nubes de otoño Las escribo solo Ahora iba subiendo Millones de ojo Pecho Cayendo en tu cuerpo Ahora voy medio pecho Y mixta Otoño sellando Mixta Goteando en tu piel Mixta Iluminada, eterno, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierve Y vas volando dormida Un imposible silencio Enlodeciendo mi vida Con una lágrima tuya Usando solo voz mixta Iluminada y eterno Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Llorar Me llpor Llorar Nunca